¿Qué es la policía? Cueste lo que cueste. ¿Cubrió a la víctima con lejía para destruir las pruebas de ADN? Pero no te rindes. Es él. Hemos tenido muchas pistas, todas falsas alarmas. Puede dejar el trabajo, cambiar de nombre, abandonar su coche y aún así lo encontraré. Matémosle. La muerte es demasiado buena para ese chico. Justicia. Se lo debía a mi hija. Lo he encontrado.